Y otra vez, la música romántica hoy Oye, oye Ay corazón Que dolor Ay corazón Y escucha, que sabor Desde Puebla, Puebla Y escucha, que sabor Y escucha, que sabor Y escucha, que sabor Tú ya no estás y no volverás a mi corazón A mi corazón Triste, no sé, y no sé por qué jamás volverás Jamás volverás Triste, ahora estoy, muero de dolor si no estás aquí Si no estás aquí La soledad me acompañará, pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y yo me pregunto ¿En dónde estarás? Ay corazón Tú ya no estás Y no volverás Te fuiste, lo sé Y no sé por qué Yo estoy, ahora estoy Y muero de dolor Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Oye, oye Vamos a ver ¡Gas! Este es el nuevo ritmo y el sabor de la cumbia en Puebla ¡Gas! ¡Gas! Y si no es pura cumbia Escucha Escucha Tú ya no estás Y no volverás Y no volverás Y no volverás a mi corazón A mi corazón Te fuiste, lo sé Y no sé por qué Jamás volverás Jamás volverás Triste, ahora estoy, muero de dolor Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Y no volverás Te fuiste, lo sé Y no sé por qué Triste, ahora estoy Y muero de dolor Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y yo sé que nunca Jamás volverás Corazón Láser Noventa y tres Noventa y tres